Hola que tal amigos de RH Digital Internacional, espero que se encuentre muy bien en esta tarde. Hola esta vez nos encontramos en una aventura en esta bella tarde con este rico sol, con Rosita Candy de Camarógrafo ahorita va, yo te dije que la llorona que andaba, no estábamos solos, no hasta si ya nos sacaron mire, no pero esta vez nos encontramos en el bosque encantado, encantador, encantador, es que de encantado soy yo, así que hemos venido en muy muy lejano, donde nos encontramos Rosita, en Jiquilisco, en el bosque el encantado, yo te dije, es el guía, bueno así que vamos a continuar mis amigos, así que buenas tardes, buenas tardes a todas las personas, y mire ya están cambiando el chucho, así que vamos a entrar acá, así que ya pedimos permiso, dijeron que si podemos entrar, mire, así que mire, pero no hay nadie aquí amigo, esta bosque encantador, mire, vamos, ahorita como que está medio cerrado, pero nos dijeron que si podemos entrar, mire, así es, si encontramos a alguien ahí, si ustedes nos ven gritar o algo, si ven sangre, llamen a la policía, si ven algo moverse, ustedes digan, que es eso, adivinen que traidor en la mochila, una mochila, a ver Rosita, tu primera que vienes por acá, la verdad que sí, diría que no conocía el lugar, si, yo agradezco a Don Sammy porque la estás acá, la verdad, a quien quería agradecer, a Don Samuel, a Don Samuel y a todas sus familias, a todas sus familias, y pues gracias, aquí andamos gracias a Don, así que vamos a seguir, nosotros otra vez, no hayamos a la Llorona, así es, yo le dije a Candy que trajera la cartera, porque los encontramos a la Llorona vendiendo empanadas, y miren que es esto a ver mis amigos comenten en esta bella tarde en esta bonita transmision que clase de frutos, semillas aquí esta la guía dice welcome to me al bosque encantador wow te lo decimos el balcan en el bosque encantador yo no se español ahorita estamos aca miren entonces vamos a ir a la puerta aqui donde esta la i pensamos venir hasta aca por aqui pasa riolempa pasa riolempa estas muchachas tomaron curso con dora dora de exploradora dice caseta informativa monumentos vamos a ir a monumentos monumentos senderismo tunel ecológico pero nosotros vamos a seguir el puente como para donde? para alla? a ver que viene este para agarrar poderes y uno esta lista primer paso para correr como la cancion de mario tin tin rin yo no tengo freno ya llegamos y vamos a la primera parte que es esto esto que parece cosa de wifi te ayudo bueno vamos a seguir explorando hola chico donde andan ahi ella deberia ser la novia del chico guapo eso es coreja se iba a lavar dice en un paro de guanacaste ah olis no mira si eso es verdad que decían de que antes con esa lavaba no disculpan que me comimos una semilla de marañón que rico y mis compañeros no me dejaron agua es que le dije pasemos comprando agua porque en mi persona cuando yo como algo me da mucha sed entonces tomen agua amigos si salen hidratense hidratense tomen mucha mucha agua porque mire Cane todo deshidratada andamos aqui la que dice por aca juego dice madre cacao wow dice torre dice vamos a la torre aqui aqui es el locoso y mira chino ah hallamos algo arrale arrale tarzana jajajajaja mira chino hay árboles super grandisimo que si que vamos a huachar verdad como esta este bonito bosque La verdad, nuestros compañeros de Reches y tal Vinieron hace como tres años atrás Así que nosotros la hemos venido Bueno, está un poquito solito, así que Está solo No lo dejen solo, gente No lo dejen solo No lo dejen solo, acompáñenos Así que vaya compartiendo este video Y sobre todo vaya comentando, mis queridos amigos Y acompáñenos a esta nueva aventura Según dice la mala lengua Que la semilla se cose y se come Wow, gracias Un día vamos a hacer, mis queridos amigos Mirá, vea, aquí hay marañones, ve Qué rico Nos vamos a llevar unos cuantos Claro que sí Nos vamos a llevar semillitas porque Porque los cinco dólares que coméramos ahorita no nos abundaron Ahora el arroz del abuelo Ahí hay rosa, oí Es que yo les dije, yo andaba ganas de semillitas Y la pasada que te cose Pues salieron más quemadas que mis callos Desde Santa María, Usultán, El Salvador Para el mundo Somos RH Digital Internacional Así que mire, muchísimas gracias mis amigos Nos han ido a la casa Así que saludito muy especial para todas las problemas que se van conectando Andamos en el bosque encantador acá ¿Por qué será que se llamará encantador? No sé, dice Hola, saludos De esta casa de Santa Elena, dice Cantona Cruce Saluditos, saluditos Súper bonito ahí, mire Dice, a Candy, dice Póngale, dice, una pita porque no se le pierda Es verdad Ahorita le vamos a poner un moño para que no se nos pierda Y mire, este es el bosque encantador ¿Será por qué le dan encantador? Comenten aquí abajito Como, por qué Como, por qué Y por qué será Pero, ¿sabes lo interesante? Ahí está, ahí encontramos el primer túnel Saluditos, profe Saluditos 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 para usted Y para toda su familia Saluditos 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 Un fuerte abrazo Y muchísimas gracias por estar viéndonos Con un mucho cariño Nosotros les compartimos estas bellas imágenes Y sobre todo esperamos que las disfrute Y también que nos acompañe A cada instante En cada momento En cada segundo No se nos vaya a desconectar, por favor Y esa es la tenta invitación Que lo comparta Así que, mire Si usted no sabía Que aquí en Xiquilisco Había un bosque Hay dos Este es el bosque encantador Y hay otro bosque más adelantito Que pues vamos a ir otro día Que hay monos Aquí, pues, no Aquí solo monos nosotros Solo monos, no Dice, ¿qué lugar es? Dice, estamos en el bosque encantador Aquí en Xiquilisco Dice, gracias corazón Con cuidado Claro que sí, profe Saludos, bendiciones Dice, Marachita Dice, acá siguiendo Siempre Dice, desde San Angelo, California Pues sí Nuestro amigo Eliseo El Chebonilla El mero pupuceo Mermuseo Dice, por las parejas Dice, que llevan ahí Por las parejas Que llevan ahí A ver la vista Dice Ay, se guarde Uy Se trabó Se trabó Uy La llorona Uy, mira Que no puedo dar la vuelta Este volado Tengo un muy gordo Hay un garrobo Un garrobo atrapando Un pájaro Ya se fue Miren, estas son las lianas De Tarzambes A ver, subíte Ya estoy subido No, subíte más Amigos Comenten aquí Por qué se le llama El bosque encantador Encantado Te mueve Como Tarzambes Como Tarzambes Como Tarzambes Como que te estuvieras ahogando Dice, Kahn dice, anda bien alegre hoy No hombre, yo siempre ando alegre muchachos No es que por las anda de gruñona Pero bueno Anda de amargada Salido Dice, que padece con la colocha No hombre, la colchita nos ha abandonado Ah, mira Qué bonito está tu nene Mira, ya está la toalla de la Ciguanaba Ahí la dejó Cállate Cállate Y no salgas Ay, no, vos que Ay, que la Rosa Que soy bien valiente Que no sé qué Que no sé cuánto La primera que va a ir en Guinda Muy buena Pero mi pregunta es ¿Por qué se llamará así? Encantador ¿Por qué será? Será porque nos encanta Con toda su frescura Porque está fresco Está fresco Está fresco Con tus árboles Y mira, ahorita vamos avanzando así A pesar de que Nosotros vinimos a criticar ¿Verdad? Está un poquito descuidado Pero está bien bonito La verdad Uy Los monos Los monos Los monos artificiales No, hay otro bosque Entre Xiquilisco Y el Puerto del Triunfo Quizá hay monos Aquí no creo que haya monos Aquí no, solo nosotros Que andamos aquí Dando lata Así que vamos a ver Mira ¿Qué será eso chicos? Vamos a ver A ver, son pájaros Hay un corazón Yo sé por qué Dice que vienen las parejas A disfrutar Este Alex ¿Sabe por qué será? A ver Alex Cuéntenos Dice saludos Bendiciones a todo Ese personal Ese fantástico De RHS y tal Internacional Dice Muchas gracias A seguir poniendo siempre Ese espíritu alegre Dice con el marachito Que si ha salido más bayunco Que el mero papu de bebé Antes bayunco Gracias, gracias Muchísimas gracias Por esos lindos comentarios Estas bellas palabras Que nos inspiran A seguir haciendo Lo que hacemos Con mucho cariño Con mucho amor Sigamos Sigamos Dice A las 11 pm Dice De ser un amigo Dice El cementerio Sultán Dice Ahí no pasará nada Me encanta Mire Le voy a contar Nosotros Que queremos Queremos Pero Nuestro director Daba decir Que si también Pero nosotros Somos grandes gallinas Vamos a salir corriendo En la primera foto Que veamos Al primer movimiento En blanco Que miremos Ahí Es para salir En guinda Pero Estaría buena La idea Pero Candy Dice No, desmaya Le baja la presión Hay unos árboles Bien enormes Así que ya vemos El primero Yo desde que entré Vengo viendo palos Pero no grande Así que muchísimas gracias Todas las personas Que se van conectando Gracias, gracias Ay, me duele la garganta Esa Las mías Así que le agradecemos A nuestro director Por la confianza Que nos han dado En mandarlos por acá Dice Saludos Dice Vamos a leer Esos bellos Saludos De Texas Amigas y amigos Dice Dios les bendiga Nos dice Nuestro amigo Roberto Cruz Dice Ay, es que hay monos Dice Gracias por ese video No fíjense Que nos estaban diciendo Ay, gracias, gracias Gracias Por acá Hay un río Dice Sí A ver No, aquí no hay monos Hay monos en el bosque Que está por el lado del sitio Esta aquí está Antes de entrar a Jiquilisco Dice Chicas, ¿saben algo? Viera que lo voy a comer Dice Ese lugar Dice Se ve muy lindo Asustan ahí Dicen que sale la chillona Ay, hombre Esperen que ya he perdido No, no sé dónde es tiempo Por donde entramos Ay, ¿por dónde venía? Ese bosque encantado Y se le dicen Pero ahí Es ir con pareja Ahí se va Y se va a ver los pajaritos Ay, qué romántico Nosotros venimos de pareja Pero venimos a buscar ahí Venimos, ¿no? ¿Cómo, güey? Están aquí A ver A ver Uy Entrémosle a nuestros amigos Ay, qué maldito Lo que hemos encontrado ahorita Miren Este es un puente, amigos No De verdad A ver A ver Pájate, pájate Ustedes primero Porque si cae Vaya, hacerle tu pose de favorita Te estaba dando la mano No, no quiero No quiero Vamos, pues Si me caigo Caes conmigo No, 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 cállate Cállate, pájate Uy Ah 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 Me encanta ¿Querés pasar primero? No, ustedes son los primeros Ah, este baila, mira Mira Te vamos a hacer el paso a ti primero Uy, uy Pero está bajito Y mira, ahí pasa un río Yo había tomado agua Yo porque me ando muriendo Va A ver, ¿pájate después? Es que me da miedo No, lo veas a mover, Rosa Dice, ahí se escucha gritos Y pujido, dice Miradla, miradla Miradla, ¿es o te gusta el desmadre? Esperate, se reviente allá Y vamos a caer La muchacha dice Que va con el chico Y se la veo asustada Dice, vea, es muy chica Dice, ahora Dice, en la mano Ah Tranquil Yo lo trato de mover Y no lo muevo Ey, gorda Te dijo, mira Espera Que ya veo aquí Como se doblan los días Vamos, pasemos Mira, este es de madera Uy Uy Ey, ey, ey Ey, ey Te vas a embolar a la jemilla 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 Ahora, vamos a mostrar aquí el rillito Mira Pasa un rillito aquí en medio Mira, chicos Qué bonito Mira Será que esa agua se puede tomar? Sí Porque ya te dio el efecto de la jemilla Sí Dice, yo gozo con usted Chico Dice Gracias, gracias Esa es la única en la que nosotros se goza un ratito Miren, pierda el estrés del trabajo Cualquier otro estrés Eh, eh, eh Uy Ayo Ay, eh Es que se mueve bien feo Amigos así, miren Uy ahí los miras altando y todo pero esto parece gelatina así que para las personas que van con la tabla nos encontramos en el bosque encantador acá en Xiquilis que ves Rosita que te ha parecido hasta el momento esta aventura me encantó, vamos a seguir caminando para allá me encantó acompáñenos a mi me dan ganas de tomar esa agua a mi también se ve tan rica hay un doctor que nos esté viendo díganos se puede o no se puede corran detrás de ustedes y va alguien escondido es que es ese pití que nos anda cuidando ven conmigo ah también vámonos no, no es broma, voy a tomar porque no es que me pique la garganta yo es que si se ve bien apetitosa bien apetitosa, bien cristalina si podemos tomar el saba o algún doctor que esté y mira, no, pero también seguro yo digo que así se ve así se ve y para allá sigue, así que muchísimas gracias a la persona no se le olvide que somos sus ojos de lo que usted no puede ver y lo ve a través de rcdigital ahí está y los puedes buscar en nuestras cuatro plataformas youtube, tiktok, instagram y aquí en facebook y se menea, se menea, se menea, se menea y ahi se menea, se menea me tembló la tierra acá se menea, se menea, se menea ¿Luego vamos a comer aquel? Uy me molé Sigamos amigos Acompáñenos Ustedes están detestidos, pongan ojo Porque alguien está aquí Aquí nomás, esté escondido Ustedes llaman a la policía Si ustedes ven a zorro, griten zorro Porque el vigilante ya no dijo Si entran y no había nadie aquí Como no, hasta si ya nos sacaron, fíjate Sin pena dijo, y nosotros venimos Así es Se siente un poco tenebroso, me encanta Por eso, es la parte de la aventura Así que muchísimas gracias a todas las personas que están Conectadas, por lo menos nos animamos A esta hora ahora porque Está temprano todavía aquí En el bosque de la China La chinita se perdió Y nos perdemos nosotros también Oigan mis amigos, oigan oigan Un garrobo candiede No da miedo, no importa Solo escuchen como es que cantan Los pajaritos y los periquitos, oigan Y los pájaros Ole, 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 ole Ole, ole, ole El carnaval de Brasil, Japón Estoy a tus pies Whenever Ay no, ya me rendimos Mira ve ahí, andamos a subir Hey mira Kevin Eso, voy a ver mis amigos Tenemos aquí enfrente Un mirador de unos tres pisos El cambró El cambró Como no contándoles escalera Pero hasta aquí llega este caminito Hasta aquí llega el caminito Sí ¿Será que no nos perdimos? Vale, me subo Vale, me subo Y después van a bajar en el lomo ustedes Porque vos pensas que la rodilla me va Yo me voy a ir contigo Ay que lindo Vale mis amigos, comenten Si quieren ver a Candy Y subir y bajar Hola mis amigos Saludos y bendiciones Saludos niña Carmen Bendiciones para usted también Saludos y bendiciones Hola, buenas tardes Acaban de pasar dos espantos Miren Ya vas a estar relajando Estas en tu pedalada para su civo Así que miren mis amigos Mientras las chicas suben Nosotros las esperamos A mentir Claro que nos van a acompañar Vámonos Mira ahí hay otra verera Vaya miren mis amigos Que están diciendo que aquí Se acabó el camino Pero miren Comenten si quieren ir allá también Qué chivo vamos Qué chivo Así que vámonos Para arriba Subiendo 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 Que bien por siempre te amo Por acá miren Ah donde Ay hasta un corazón Guillermo y Dalila Alex y Zineri Uchica Uchica Ah hombre El amor es una magia Una siempre plantasías Una plantasías Una plantasías Vaya miren ahí están los enamorados Que dejaron ahí Como dicen Grabado su amor eterno H y Y dicen Ay que lindo El amor Si El amor El amor A ver Candy Que paso Creo que Yo aquí quedé Dale subiste Subiendo 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 Y no bajando Uy Let's go Come on Ay Alguien miren A la persona que están conectadas a ustedes les gustaría venir por acá miren Esta en la calle La calle vieja Hacia Xiquilis Como que usted puede encontrar este hermoso lugar para venir a caminar Ah si voy prendiendo el foco espérate Mira Mira Ya estamos Mira que bonita vista miren Súper súper bonito la verdad Mira para detrás tenemos un cañal ¿Dónde? ¿Qué te ha parecido Rosita? Me encanta Un poco cansado por las escaleras pero sí Está muy bonito la verdad Hay dichas piernas ¿Tienen ascensor? Fíjate Si te das aquí de cabeza Si llegas allá rápido Por eso te digo Es un minuto Que caigas con vida Ay grabé mi nombre Dice Ahí grabé mi nombre Dice con Candy Dice Every Candy ¿Cómo están? Hey Oh Candy Ay Candy Mira cómo están Hola hola Ay no Ay se escucha eco Espera Voy a ir a estar fuerte Hola Si me dicen Ay que muchísimas gracias a toda la persona verdad Así que vamos a bajar ¿Otra vez? ¿Tan rápido? ¿O qué quieren hacer aquí? Comenten si quieren que hagamos un campamento aquí Gente si ustedes me ven con lentes Y van a decir que voy a salir con lentes Es porque ahorita me anda doliendo mucho la cabeza Y por eso ahora ando los lentes Ahora dice muchas bendiciones Gracias José y Giovanni Gracias gracias Vamos apiando Vamos Tírate pues A ver Es veneno para la Candy Veneno Yo voy rápido porque voy precisa Y no es que porque Precisa porque tienes eh Candy eres tú Candy Candy ¿Nos das un autógrafo? Olé 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 A ver hazle de nuevo A ver Shakira eres tú Olé 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 A ver Shakira Shakira 2 acompáñala Esas sí Esas sí Tienen movimiento La matraca La matraca La matraca La matraca Solo hay un candazo Es que vos Compone este Estamos en el bosque Estas vas a haber perdido mija Las están viendo eh Uy ¿Y hay que? Aquí te va a dejar tirando ¿Uy? ¿Salud? Jejejeje Vamos a tomar agua a juntar a todos Vamos a hacer así Vaya todos ¿Ya andas aquí alguna en la nariz? La nariz anda Jjejeje Andas un pelo ojate yo Para que la gente no te vea así de Wow Toda pelu Hey y bien allá para que no lo grabe a la espalda Papágrate por favor Pájate que estoy apagando la lámpara así que tomemos nuestro ángulo aquí perfecto llevo la lámpara para que nos perdemos a ver si es prendosa sexy lady ya voy a su hijo que feo de tu pose a donde vamos a bajar aquí ah ya no se puede aquí es que bajando para abajo que feo de este foro pasale, vamos a ver te voy a salir volando si supiera vos veras como le hace este animalito que bueno ando volando bajo amigos si mañana no lanzamos un en vivo ya saben porque fue jesús del huerto y maría y jose juntos y el niño de atocha por si anda choteado mira que feo chile este puente bien decían que había la llorona aquí tranquila siento que se mueve claro que si vamos a ver si capaz y pues si hay río si nos morimos pues ni más si nos activan la lámpara por favor esta muy oscura ahí abajo alumbrando va ahorita miren aquí hasta con lámparas las ando las hipotapas se movió el suelo se movió el suelo si híjole miren así que y como te vas a parar ahí amigos comenten ahí si es recomendable tomar agua de un río recomienden allá mira donde hay ganas cimiento y lo vamos a ir a buscar hasta donde no tienes que escarbar niñas que te pasó hija metió la pata ay como siempre metió la pata a la cama mira ese lado este lado ay dios hija hoy los lavaste pa ay no más que voy el cumpleaños más tarde pasa por tu casa poniéndote otro hija ay no y todo por el agua el agua cristalina el agua que pediste el agua es fe dice la cama es que vas a ir a parar otra vez ahí en la pata no entonces nos vamos allá y como lo bajamos que yo no se imaginate vos ahí dame mano vaya a ver y a la otra la dejo atrás no no dale toma 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 y voy a ver como paso yo más que esa pieza esta flea igual que mi pata voy a llevar el zapatito ay ay no mira a ver primero lo primordial el zapato el zapato si yo si me caigo ay nadie nadie ha puesto que marca ni por tu zapato nadie ha puesto nada comenten amigos comenten vota ese zapato le hubiera comentado yo votalo votalo niña como esta el agua candy esta fresquita esta sabrosa si no tenemos el sabor ya tomaste te llevo por favor porque me caigo y ando te lo pone ah ay 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 no te vayas a caer del suelo no va a pasar el agua quitaron la ganas de tomar agua no estoy viendo por donde me voy a poner ahí ahí hay un parillo todo el tabaco no ponen no ponen porque es peligroso tranquila chica la rosita se baja así la rosita se baja así ay 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 miren amigos esto no lo intenten en casa ni en algún lugar nosotros porque porque en casa no hay otra solución y ajá vea si usted es un poco aguadito de los pies y porque me vuelves a verbo jajaja candy jajaja así que salto un especialista de directores a California esperemos que esté disfrutando este hermoso estijo junto con su esposa con sus hijos y que de verdad que nosotros vamos a todo terreno y mire rosita buscándole tres patas al gato rosita porque buscaste lados más altos hija no hija la rosita busca cuatro patas ahí va se ve bien bonita rosita va tomen foto gente ya ve tómele captura ahhh parece cepito a un blom es el cerdito puro cerdito no es como es el iphone ah así mire miren mis amigos como esta de clarita esta agua esta super clarita bien cristalina jajaja la verdad que estas chicas tuvieron una buena opción gotas de huele hubieran comprado dice ajá gotas de huele hubiéramos comprado dice que rico gente aquí ahora casi va a ver no tomen agua de los ríos por favor aquí hemos consumado porque vemos ahora que esta bien limpita no y sabes otro dato bien interesante que hay ninfas por así decirlo ninfas son estas plantitas que están a los lados a los costados uy a los lados de los ríos esas cositas que ven ahí como de corazón porque se llaman pues son ninfas así que si esta totalmente de acuerdo de tomarse de esta agua porque hay ninfas y donde hay ninfas es porque esta como se le diria no esta contaminada el agua o si yes claro que yes hay bastante agua bueno pues vamos amor ustedes ya tomaron agua mis amigos no se nos deshidraten porque este camino apenas empieza ay vamos Rosita ay 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 va a poder pasar ahorita porque voy por ahí ay uy 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 así que nosotros continuamos este bonito recorrido sobre todo es el atenta invitación a que lo pueda compartir y siga comentando mis queridos amigos no se nos vaya a desconectar síganos si nos perdemos nos perdemos juntos voy a tomar una foto aquí en el puente dice esa es agua pura dice José Tomás Ticas verdad que si usted la verdad esta bien rica la Rosita ay si esta bien sabrosa ay si hubiéramos andado algo más para echar no hubiera ido hubiera llevado hubiera llevado agua ahí esta la botella y le he dicho buen ceja que te traigo agua de rilo agua cristalina ahí cerca de nada se dice ah ok ya ves mira gran culebra esta ya enrollada wow ah metido si ya eres tu las bendiciones somos nosotros que ande ahorita contigo uy un garroba uy a donde ahí se metió uy hola hijo estas ahí si salir no vas a salir en guinda uy se metió mas aliento muy uuuh dice un saludo de San San California y de San Gerardo Peña saluditos 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 yo lo he estado con todos los poderes ya de subirse si me voy a ir a subir al 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 parquecito al parquecito verdad en el bosque encantador aquí yes parro eres tu jajaja 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 que sea chivo verdad si tirate del columpio pues del tobogán pero al columpio el tobogán es que ando un poco como se le dice dormido no voy a caber ahí como no como no hija no exageres tampoco uuuh uuuh ya esta vuelta jajaja excelente Rosa ya lo limpio y me toca a mi ay que mal voy yo voy yo voy yo me toca a ver te vamos a quitar los micrófonos mientras nos dure la carita tantito va dale pues va candy y ella se desliza así te tengo te tengo te tengo hay comentarios por ahí ahorita díganos comentando mi linda gente con gusto le vamos a estar dando lectura a ver el de Gerardo ya lo leíste es verdad uuuh como gelatina o lo deslizo mas tarde nos va a acostar a la cama vamos a ir a pasear a ver Kevin no y tu mamá te dijo que vos no lavabas los pantalones anda quien te pregunto a Kevin yo le estoy diciendo anda pues si salido me toca mira esto se mueve subite pues que va que ahorita que hora pues y a que hora pues pape yo no veo que esta alto yo lo me delizo asi uuuh ay que loquiz es que Kevin nunca se ha tirado para un autobogán entonces es primera vez es mi primera experiencia la verdad que estuvo bien bonita le agradezco a mi director la verdad por permitirme divertirme de esta manera agradezco por esta oportunidad que me ha brindado la verdad que es primera asi que me lo dejo a cabo bueno mis queridos amigos de RH Digital Internacional muchísimas gracias por ver este video con nosotros asi que ya puedes despedirnos Kevin pues suscríbase si es nuevo y sobre todo visitenos en nuestras cuatro plataformas y sobre todo comente siempre mi querida gente denos su apoyo dándonos un like y sobre todo compartiendo para que esta familia de RH Digital siga creciendo Rosita ay este Kevin a ver vienes cuando habla Kevin no si cuídense mucho tomen agüita tomen agüita tomen agüita no mis queridos amigos comenten como dijo Chino y compartan y síganos para que sea familia de todos nosotros que sea mas grande que sea hermano de Kevin que sea hermano de Kevin que sea hermano de Kevin este sigue tío ay no amigos recuerden que somos usados de lo que usted no puede ver y lo ve a través de RH Digital asi que desde el bosque encantador nos despedimos y le deseamos bendiciones para todos gracias a usted seguimos creciendo somos RH Digital Internacional la señal que siempre está contigo transmitiendo desde Santa María el Salvador Centroamérica ¡Gracias!